Se desata un incendio en la casa ocupada de la calle Cienfuegos y se producen además altercados en la zona. Varios sucesos marcan el fin de semana con vuelcos, motos de aguardiendo y un coche que se empotró en un portal. Coalición Canaria presenta sus credenciales de cara a las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Se cierra con éxito el XXIV Festival Internacional de Cien de Lanzarote con cinco cortos premiados y dos billetes para los Goya. La Unión Deportiva de Lanzarote se despide de forma decepcionante del playoff tras caer en casa ante San Mateo, mientras que la Unión Suriaiza pasa su eliminatoria ante el filial de Las Palmas.